El bochinche de hoy, en el mañanero. Cuánto gozan, eh. Llegó el momento del bochinche, llegó el momento, papay. El bochinche a cargo de los CEO del chisme, las informaciones del arte, la farándula y el espectáculo. ¡Adelante! Unidad móvil. Cuente todo. La semana pasada fue sometida a una operación, Ana Carolina. Sí. Para retirar parte de sus biopolímeros, porque no hay forma de retirar el 100%. Estuvimos conversando el fin de semana con el doctor. Sí, ella tiene mucho contenido en esa cabeza. Sí, tenía mucho contenido, sí, realmente. Mira, yo me acuerdo que hace unos años, cuando estábamos andando candela, ella fue, bueno, cuando ella se lanzó como cantante. Se lanzó como cantante, sí. Y ella me estaba contando esa vez que estaba cotizando para retirarse los biopolímeros, porque desde ese entonces, señores, ella estaba padeciendo. No, pero ella reconoció, cuando estaba embarazada, que ella no podía dormir boca abajo, boca arriba. Porque no le estaba balanceada. Balanciar, era así, balancear. Sí. Sí, ella lo dijo, que no podía, que tenía que dormir al lado. Ah, que tenía como... Sí, totalmente de balancear. Pensaba como galante y... Oh, cierto, sí. Un sube y baja. Y el dolor, el dolor que provocan los biopolímeros, señores. Solamente el que ha tenido esto y el que lo ha visto cuando lo extraen. Eso se vuelve como un cristal. Las puntas de los que se ponen como en forma así, con puntiagudos, son como si fuesen un casco de botella, Manolo. O sea, no se pueden sentar. No se pueden sentar. Tú pasas por un mueble y te toca y tú sientes que te pullaron. O sea, eso es algo terrible. Pero no se toca plácata. Eso es algo terrible. No, no se toca plácata. No se toca plácata. No, que tenga lo mío. El dolor es terrible. Yo creo que por eso era que terminaba plácata. Y lo que me toca, Ivonne, de eso es que ella no necesitaba eso. No, Ana Carolina siempre tenía un cuerpazo. No, porque yo la conocí a ella cuando ya... Exacto. Y ella tenía un cuerpazo. Los que conocimos a Ana Carolina cuando ella era promotora. Para nada. O sea, era un cuerpazo. Entonces, el asunto de ponerse biopolímero y también fue agrandarse, 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 agrandarse y poner... Sí, es verdad. Tú escuchabas las historias de... ¿Cuánto, cuánto? Me puse dos litros de telado y dos litros de telado. ¿Cómo es esto? Eso es demasiado. Incesario. Ella me decía en ese entonces que incluso hasta para viajar en avión, que ella tenía que llevarse como unas almohadillas porque le incomodaba, que ya se estaban poniendo verdes porque también es otra cosa. Y se ponen verdes de verde y negro. Claro que sí. Te cambia el color. Oigan los hombres que oigan eso. Claro. Y las mujeres. Oigan eso. Las mujeres. Porque a veces el hombre que fuerza a las mujeres. Ya tenías de aguacate entonces. Pero señores, cuando ustedes, mujeres, se vayan a someter a algún tipo de procedimiento, asegúrense de buscar una clínica que sea reconocida, un médico que esté capacitado. Lean lo que le van a poner en su cuerpo, por Dios. Busquen en Google. Busquen información. Porque ya he sabido que el biopolímero no está para llevarlo en el cuerpo de nadie. El que pone eso debería caer preso. A esta altura de juego sí. Porque, perdón, antes, discúlpame, mi amor. Antes se desconocía mucho de eso. Es ahora que la gente se está dando cuenta del peligro de los biopolímeros y de las cosas que te ponen, que a veces también ha pasado en otros casos, no en el caso de Ana. Tú lo que cotizas es biopolímero. Pero cuando te hacen la operación o incluso cuando las mujeres se ponen botox en la cara, tú cotizas algo y cuando tú te das cuenta que tienes un problema que va al doctor, es que tú sabes que te pusieron aceite de camión y tú no te diste cuenta. Entonces es el problema que pasa mucho. Adelante, mi amor. Mira, yo me he encontrado varias veces con biopolímeros. En mi vida. En mi vida cotidiana. Y tienen hasta un sabor distinto. ¿Cómo? Sí, sí. El sabor del biopolímero sabe diferente al silicón. El silicón sabe diferente al natural. Todo tiene un sabor muy preciso. Entonces, mujeres que me escuchan, si usted no está consciente, si le pusieron biopolímero, qué fue lo que le pusieron y quiere averiguarlo. Yo tengo una prueba 100% infalible. ¿Cuál es? Muy fácil. Ustedes van a mi casa, nos retiramos las prendas, usted se siente ahí cómoda y usted me deja a mí hacer res. Tranquila. Yo no voy a decir a usted si usted tiene biopolímero. 100% garantizado. 100% garantizado. El diagnóstico que tú le das después, tú no tienes para estar así. Te tiene que quedar aquí. No, no, porque ya ellas deben entender que es un procedimiento más complejo desde la cuenta. Señores, lo de retirar el biopolímero es terrible. Terrible. Se pone en riesgo hasta la vida de la paciente. ¿Y cómo que lo retiran? ¿Le hacen extracción? No, no, no. La abren como el Salmo 23. Ajá. No. Entonces, tú tienes, ellos por partecita, es uno a uno, chingo a chingo. No, no solamente eso. Las bolitas que se forman. Sino que de cada pieza que se forma de cristal, algunas son pequeñas, otras son más grandes, arrastran grandes partículas de grasa y de donde la extraen te dejan un hoyo. Sí, porque eso es inevitable. Y ese hoyo hay que rellenar. Es inevitable. Es más incómodo que cargue a un niño enjabonado. Y mira que eso es mucho. Mira que eso es mucho. Es más difícil que abrile el cuño recién nacido. Es verdad, que te suelta el cabello. Es que no brazos tenía un niño enjabonado. Ahí mismo te da un premio Guinness. Ahí, toma. En verdad, sí. Mira, estuvimos conversando con el doctor Klima, que fue que la operó, que se ha vuelto un experto en retirar el biopolímero. Ya lo hizo. Sí, mío también. Él fue que me operó a mí. Él ya se ha vuelto un experto. Se lo retiró en su momento a Nancy Medrano. ¿Tú tenías biopolímero? No, mi amor. El que me operó a mis pechugas. Ah, porque tú dices, me lo retiró a mí. No, el que me operó a mí, de mis pechugas. Ah, que este programa no se... Es más, ni en la emisora se permite mujeres con biopolímero. Con biopolímero. Pero aquí no hay, yo creo. Aquí no hay, no creo, ¿no? No, yo creo que aquí no hay. Aquí no hay, yo creo. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Aquí hay de todo, muchachos. El doctor nos contó cómo le fue a Ana en la operación y lo que sigue a partir de ahí. Nada. Por ti. Es sumamente complicado, sumamente difícil. Fue una paciente que tenía mucho tiempo con el producto. Un producto bastante nocivo. Es imposible retirarlo todo. No en ella solamente, sino en cualquier paciente. Los biopolímeros es imposible retirarlo al 100%. El producto a veces está tan profundo que si yo fuera a tratar de retirarlo, puede causar daño. Uno. Y dos, el producto está muy disperso. Es decir, que las personas cuando piensan en la cirugía de ellas, piensan en glúteos exclusivamente. Entonces el producto se va moviendo. O sea que hay otras áreas donde el producto está disperso. Pese a que no se pudo retirar todo, ella va a tener una gran mejoría clínica. Y va a recuperarse de manera rápida. Se mantuvo muy estable en la cirugía. Es una cirugía delicada. Ella tiene que durar tres meses usando paja. Tiene que mantenerse boca abajo durante dos semanas. El consumir suplementos que le ayuden al sistema inmune para poder recuperarse rápido. Estuve más o menos entre el 75-80% de material retirado. Y gracias a Dios entiendo que con esa cantidad de retirada, de primera instancia, no creo que ella necesite una segunda cirugía. Creo que hay que ver cómo ella evoluciona. Hay que ver cómo su cuerpo se va a adaptar al material restante. Pero entiendo que ella va a estar bien. Bueno, ahí está. Gracias, doctor. Gracias, doctor Clímen. Adelante. Unidad móvil. El montaje mal hecho de la petición de matrimonio de Nabila Tapia se ha convertido en tendencia. ¿Fue montaje? Para mí es un montaje porque estuvo muy mal actuado. Pero ese es su novio. Nabila es muy mala actriz. Sí, porque ha sido así varias veces. Recuerden primero que Nabila estaba diciendo como que tenía un amore con Roche. A Roche lo amenazaron. Si sigue diciendo que está con Nabila, te voy a bajar la pesada. Y Roche tuvo que salir a desmentir a Nabila. Nabila entra a los sueños del circo. No ha sido como tantos ruidos que estén los sueños del circo. Y ahora aparece este video. Póncheme el video. Como le pidieron matrimonio allá en una sala de cine. Es que hay en cinema. Señores, miren. Miren aquí. Le están pidiendo matrimonio al cine. Miren esto. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. ¡Míngatele! 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 Señores, esa no es la pilota. A ver, señores, ahí. El muchacho le pasaron unas rosas y demás. Nabila hizo su... ¡Ay, Dios mío! Me está pidiendo matrimonio. El asunto está que Nabila acudió su cartera. ¿Pero ese es tu novio? No sé. Buena pregunta. Porque con tantas mentiras que ha dicho Nabila, uno no sabe si es el novio. Pero hay algo, hay algo de lógica. En una mesa grande, hay que esperar a que pida el que va a pagar. Sí, siempre. Y que se sienta en la silla principal. Nunca se puede ser interrogado. ¡Eso es verdad! Que algo que me trae un momento, Eva, es que nadie se arriesga, porque, ojo, no es una petición de noviazgo, es una petición de matrimonio. Y para tú pedir matrimonio, tienes que tener un vínculo sentimental. ¿Y estás segura? Nadie va a pedir matrimonio. Es que es la primera vez que yo lo veo. Es la primera vez que yo lo veo. ¿Pero a ese caballero le gustan las mujeres? Pero claro. Pero se le nota. Hay que decir, supuesta y alegoramente, al parecer que sí. En esto hay de todo. Sí, sí, sí. Créeme, que hay demasiado anfibio. Se alquila un novio por un día en esto. Sí. Esto no es fácil. La gente se la busca por los sonidos. Puede ser que sea verdad. Pero, pero diablo, qué rechazo. Si ese no es, hay el que se puede molestar. Yo nada más tuve una sola preocupación. Que el tipo que no se fue dejó la flor y yo la estoy necesitando. Hay un tidero en flores. A mí me gustaba en Vale por Tres. Cuando a una invitada daban flores, yo le hacía señas. Que si no la quería, para llevarla. Yo le daba patelito para desocuparla y que pusiera la flor en la mesa. Y van ellos a su casa. Ahora, lo que a mí me gustó fue el muchacho que insistía, híncatele. Híncatele. Ahí sí, ahí sí. Ahí no hay espacio. Dile híncatele. 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 Híncatele por lo cual es la patelita. De tú además de pronunciarlo mal. Y que en la vida se le había caído una palomita ahí en el piso y luego no se quería ensuciar. Esa pinta color mostaza que se ve que le costó un dinero. Ahora, tú te imaginas, Manolo, tú pagas mil y pico de pesos de boleta para entrada. Tú vas con tu mujer. La mujer tú ya tienes meses ahí se ruchando. Te dice, ¿y tú no me vas a pedir matrimonio? ¿Y tú no te vas a casar conmigo? ¿Y no nos vamos a casar? ¿Y qué somos? Mi amor, vamos a cogerlo suave. Estamos fluyendo. Estaban en el cine y de repente tú fuiste a ver tu película para salir. Y viene esta propuesta así, en pantalla grande, Eso cuesta un dinero. Óyeme, cásate conmigo. Y la mujer te iba mirándote así. Tú ves. Óyeme, yo me paro de ahí y le digo, Navila, dile que sí o dile que no, pero que empiezan las jodidas películas. Mira como este tipo de película. Sí, claro. Le ponen la presión a los ojos. Óyeme. Es verdad. Ahí se escuchaba, y mis tú, mira, y tú. Y tú y yo con ocho años de amores. Y tú ni con una cinta de VHS me ponen la mierda. De que cuando la gente vio que decían pantalla, Navila, cásate conmigo. Si esa no fue la película que yo miraba. Me engañaron. Me engañaron. De verdad, películas que se tiraron. Vamos a investigarlo. Esto trae el tan cada vez más raro. Pero bueno, también ese pudo haber sido el bulto. El ella que, ok, tú me vas a pedir matrimonio y yo te voy a decir que no y obviamente se va a hacer la noticia. Claro, es lo que estoy diciendo porque recuerda que incluso llegó un momento determinado cuando estaba la mácara contracabellera en los medios de comunicación que las mismas presentadoras se regalaban flores. Ay, no digas así de ella que subió flores. Pero fue ella. No fue ella misma. Fue ella. ¿Por qué te hablaste de Alexandra? No, Alexandra no. Ale conmigo. ¿Qué pasó? No te pierdas esta noche en Politiqueando RD. José Martínez Brito. ¡Uy! En Politiqueando RD habla de todo y de todos. ¡La va a cantar todas! Pero filmado. En Politiqueando RD esta noche José Martínez Brito. Filmado. ¡Firmado! El desvinculado. Filmado. ¿Qué? Filmado, filmado. No, un entrevista. ¿Una entrevista? No, él va para otro sitio. Él va para otro sitio. Oye, no, 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 que lo diga. Bueno, para ver que es un contrasilla. que queremos saber qué un poco hizo esa diligencia. ¿Eh? Queremos saber qué un poco hizo esa diligencia. ¿Cuál diligencia? Tú sabes. No me voy a hablar. ¿Cuál? Te descubrimos. ¡Ay, ay, ay, ay! Te descubrimos. Gustoso. Lo pedí como tres veces, que no me pusieran a volver a trabajar ahí. Habrá reunificación familiar. Dios de la gloria. Familia, familia. Exactamente. Lo dice amor y control. O sea, amor y control. Es amor y control y control. Ya lo saben. ¿Entonces gente con una persecución policial? Ya. Bueno. Ay, Carol G. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Carol G. Faye ya por fin. Ahora sí, ya se vieron a dejaditos de la mano. A mí no me preocupa eso, porque todos sabíamos que yo estaba junto. Porque por algo Anoel está llorando hace mil años. Porque yo no iba a estar llorando por nada. Él debería parar, porque ya él se ve ridículo. No, ya. Bastante. Mira, yo de verdad honestamente agrandaba la foto y yo decía, pero es que ese no es Carol G. Está montando. Por el cuerpo. Es que está muy desnado. Tú sabes que la noticia fue que como ella se puso así, porque en el año pasado, o sea, poco, hace poco tiempo ella estaba más llenita. Y ella misma admitió que parecía de algo que le impedía rebar. Gracias. Y se quejó de México. Ya no lo parece. Gracias. De la GQ de México. Míralo ahí. Le editó mucho. Se puso en tratamiento. Será porque uno es latino, pero hay quienes dicen, yo no puedo decirlo. Que ella se veía mejor llenita. Es de tu vida. No, le quedaba bien en su cuerpazo. No, porque a este le gustan llenitas. No, ella tampoco. Yo lo coloco. Ella tampoco estaba obesa. No, pero no estaba así, mi amor. Pero entre meses se rebajan 30 libras. Tres meses, pero la entrenadora habló que ella tiene un mes entrenando. Tú estás loca, pero si fuera así en el año. espérate, los ricos rebajan más rápido. Mi amor, pero inyectando. El rico rebaja más rápido. Yo tengo una prima, mi hermana. Con cuadrito. Yo tengo su razón. Concho, Manolo. Y en todas las reuniones le pregunta a la abuela. Pero bien quieta. Maná, por favor. No hay cosas que hagan retener más líquido que la deuda. Por eso que los pobres no rebajamos. Tú que eres la voz autorizada aquí en el programa de los temas fitness. Se rebajan 20 y 25 libras un mes, ¿sí o no? Y se saca cuadrito en un mes. Es que ella no tiene cuadrito. Pero ella tiene el atome marcado. Póme la foto. Póme la foto. Póme la foto. Tiene el atome en cuadrado y marcado. Desde mi punto de vista en el fitness, si es una persona súper ultra mega disciplinada, en un mes tú puedes bajar muchísimas libras. Si es súper disciplinada. Y también puede utilizar sus fármacos para lograr eso. Sí, también. Ahora, ¿qué pasa? La entrenadora dice que ella tiene un mes un mes haciendo ejercicio. Entrenando. Pero a dieta debía tener más tiempo. Entrenando. Entonces, si ella tiene un problema como ella declaró en el 2022 un problema para bajar de peso, desde mi punto de vista, Carol, o se puso una pastilla desde la que le encoge el estómago, como la que anuncian a la abuelo. Un balón. Un balón. Puede ser. O la otra situación, porque yo no veo una, ahí no se ve como cirugía de marcación abdominal. Si hubiese sido de marcación abdominal es otra cosa. Ahora, en un momento es tiempo. Depende. Depende, porque yo conozco un muchacho ahí en Guachupita que en el aeropuerto le quitaron cinco kilos. ¿De qué? ¿De qué? De libra, ¿de qué? Hay que adivinar, de guachupita, cinco kilos, arión puerto, más que adivinar. Y él dijo dieta, 10. Esteban, un mes no es tiempo para que ella pueda exhibir el abdomen, el abdomen, si fue que se hizo una marcación abdominal. Señores, pero hay en el momento, señores, reconozcanlo, hay hombres que alidian. Sí, es verdad. Hay hombres que alidian. Es más, hay hombres que secan a la mujer. Y hay mujeres que secan a la mujer. Exacto. Tú dices que Feila tiene una dieta. ¿Eh? Feila tiene una dieta. Eso es la entrenadora. A ella le gusta mucho. Espera, se motivó a bajar de peso porque está enamorada. Pero eso es la entrenadora de ella, dándose un bombo, dice que tiene aquí nada más y mira cómo está, porque es imposible que en un solo momento tú pases de una neverita de dos puertas a una y dice que de vino. Ella no era una neverita de dos puertas. ¿Qué hace Rebajama? ¿El amor o el sufrimiento? El sufrimiento. Ella no está sufriendo. Ella no está sufriendo. Ella no está sufriendo. El amor. La gente cuando está sufriendo come. Para mí lo único que cuando tú vas a la densidad de grasa, la cintura se marca. La cintura se marca. Karol G nunca ha tenido buena cintura. Gracias. Y la foto que está ahora, Karol G tiene cintura. Pero digo que yo la grande. Eso ahí es lo que me da lo más. Es que cuando las personas Pero es que ustedes la quieren gorda. No, me gusta. Ay, yo sí. Cuando las personas bajan de peso, recuperan la forma original de su cuerpo. Para que ella siempre fue cuadrada. Esa no fue la forma original de su cuerpo. Ella no tiene tiempo de haberse hecho una liposucción. Lipo no creo. Lipo no creo. Pero un procedimiento puede ser. Claro que sí. Ella se ayuda. Un procedimiento. Oye. Sabemos. Oye. Yo lo conozco. Ella le cargó videos de Mis Amores. Él lo conoce, pero no son amigos. Que por cierto, si tú me sales a Mis Amores, a Mis Amores la operaron. Le hicieron su cuerpo. Mentira. A Mis Amores, claro. Mentira. ¿Qué pasó? Mis Amores consiguió su intercambio y le hicieron su cuerpo. Pero es una traición en contra del mundo fitness. Exacto. ¿Qué es hipocresía? Explico. Mis Amores logró alcanzar, bajar de peso y ciertas cosas. Por su edad, su piel distendida necesitaba la cirugía. O sea, yo hasta felicité a la persona que se hizo cargo de todo esto. ¿Al doctor? Eso está muy bonito. La doctora. Ojalá que sea fue todo el polímero. No, no, no. Ah, no. Sí, porque lo mismo hizo, por ejemplo, Angelina del Cucharón. ¿Cuál es? Angelina del Cucharón. Angelina se operó. Sí, sí, sí. Angelina también. ¿El Cucharón? Sí, se operó. Una Instagramer. Una Instagramer. Muy fácil. ¿Qué cocina? ¿Qué cocina? Sí, 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 eso es. Ella tiene una fonda. ¿Tú no lo habías visto? ¿Tú no lo habías visto? Ella pensó que era otra cosa el Cucharón. Espérate, ella le ha sido una pregunta. No, 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 que si no la había visto. Sí, pero tú no le hagas reclamo. ¿Y para qué se oiga tu pregunta? ¿Por qué? Pero un hablamos en la casa porque ella soltó ahí. Ah, porque tú no la habías visto. Digo que yo tampoco la había visto y él no me dijo nada. Sí. Tú no la habías visto. Ya, eso lo solucionamos. Nos lo quiebren otra vez. Ella incluso ha venido al programa, pero yo creo que fue antes de que ustedes estuvieran. Eso sí. Pero yo la coloco en las redes sociales. Señores, y es que también este fin de semana fue noticia el lanzamiento del tema colaboración de Yailin la más viral junto con Tecachi Sistinay. ¿Qué sucede? Después que sale el video, entonces vienen las teorías con una persona que me detalló todo que le da seguimiento a Yailin, no sé cómo. Un abrazo para él. Y me dice, mira, Yailin haciendo tal cosa fue cuando estaba en los premios Hit. O sea, comenzó a cuadrar todo eso de ese video. Estaba cuadrado desde hace tiempo por el aspecto de que en el mismo video salen cortes de Yailin con la peluca blanca, Yailin haciéndole cosas a él que se hicieron cuando estaban en premios Hit y también se hicieron Yailin cuando estaba hospedada como que en una villa cuando hicieron las fotos aquellas. ¿Qué sucede? Viene esto, para mí como que el dúo Wasson y Harley Quinn ahora porque ella tiene su peluca de colores y anda con el barrio y para abajo. Lo bueno que tengo que felicitar es que Santiago Matías la entrevistó y Yailin ahora tiene un poder de conversación un poquito más amplio. Habla diferente. Más boricua, pero no importa. No importa, se le pegó. Ella tiene como acentico boricua, pero habló de que iba a lanzar una línea de productos de Catleya. Que eso fue lo primero que se preguntó a todo el mundo cuando Anuel la dejó y conchale, ¿qué va a hacer Yailin ahora con acento boricua? Es un problema, deja eso. ¿Y cómo tú sabes que Anuel la dejó? ¿Y cómo tú sabes que no? Manejamos información interna de personas que están bastante cerca. ¿De la relación? Bastante cerca. Para no decir casi de esto. Es que lo que diga la hermana Yailin no importa. No, no, no es la mamiquilla. No, no es la mamiquilla. Lo que diga mamiquilla es que eso va bien. Tenemos entendido de que quien se separa de Anuel es ella. ¿Cómo? Es Yailin que lo suelta en banda. Señores, nadie agarra y se saca la lotería y el otro día va a la banca y dice yo no quiero esto. Ahora, a mí personalmente a mí me preocupa, bueno, no me debe preocupar, pero una opinión que tengo es, o sea, Yailin que estaba creciendo sola se adhiere primero a Sammy y se conoció Yailin, la novia de Sammy. Después deja a Sammy e inmediatamente como a los 20, 40 días se anda con Anuel. No, antes de Anuel estuvo con Yomel. Antes estuvo con Yomel también, o sea, entonces Yailin va a pasar siendo la urbana que ha estado de pareja de artistas. Porque entonces ahora se supone que tiene como una relación con Tekashi, entonces Yailin pasa de Yomel, de Yomel, no, Yomel fue la perversa, pero Yomel es el hijo de esa vaina. Pero vamos a poner, pasa, vamos a empezar con Sammy. De Sammy a Anuel, de Anuel a Tekashi, sin respirar mucho el tiempo, sonó como que me pongo medio peligroso. La vida es corta. Si Yailin lo puede. No, no, piensa lo que tú vas a decir ahora. No, y a los hombres no le sacan ese cálculo tampoco. Ay, ay, Juan, pero. A mí me sorprende que seas tú que tomen esa bandera porque a los hombres nunca le han hecho ese cálculo. Lo que yo calcularía es que ella ha tenido esas parejas y no la ha aprovechado al máximo para lo que ella tiene que hacer que es música. Aquí son hipócritas. Porque si es Jennifer López, todo el mundo se lo aplaude. Mira, una mujer independiente. pues le vas a caer o dos. No necesita de hombre. Cuidado. Atiende, todo el mundo al aire, esto y esto, what you for is what is name, pero la gran mayoría de las mujeres dominicanas de una vez dicen que imagínate tú andaba con Anuel, ahora anda con Tekashi, andaba con fulano, andaba... Las que más discriminan a la mujer por tener varios maridos son la mujer y aquí... Ya lo saben. Yo estoy diciendo algo de percepción a nivel de la farándula de manejo. A nivel de manejo. Recuerda que desafortunadamente lo que se ve bien en un ámbito de la farándula no es lo que se ve bien en el mundo urbano. Porque yo me puse a darle seguimiento cuando se hicieron mirar las fotografías y los temas del video y los comentarios eran celebrándole a Yailin eso. Yo le estoy celebrando a ella que está facturando. Anuel empata. Si se le quita la novia a Bunny. Anuel empata si se casa con Shakira. Tú sabes lo único que yo le estoy celebrando a Yailin de verdad, de corazón y con eso la felicito que está con Tecachi pero está haciendo música. Exacto. Cuando estuvo con Anuel ella estaba haciendo la muñequita de Anuel. Aquí ella está haciendo Yailin incluso está trabajando y suena diferente está habla diferente la chamaquita la está aplicando ahora bien que no sé señores Pero recién a los yo no lo voy a retirar Claro Perdóname a mí no me importa que tenga amores con 60.000 gente Pero no se la cuente Un asunto ¿A dónde? Pero él acaba de decir que él está hablando de un asunto de percepción en la farándula No de lo que él piensa Si es por mí mi amor por mí mensual uno por mí ¿Tú sabes por qué van a hacer eso? ¿Por qué? Porque como él no tiene cabello no tiene que ir al salón y no le van a aplicar a Fogón Pero si él tuviera que pasar por un salón y sabe que le pueden aplicar a Fogón ¿Él no lo habla así de Yailin? No, pero mi amor o sea yo creo que una de las personas que me ha defendido de Yailin soy yo Una y dos O sea recuerda que yo soy calvo por elección Sí, porque él tiene su cabello No, pero Fogón está casi igual que tú después de esas arrastras que le vieron Ay Dios mío A mí sí me ha gustado Porque de verdad que ver una persona que se esté superando en lo que ella eligió ser en la música y que esté buscando la manera de hacer cosas eso es lo importante en este caso Qué bueno no vi la entrevista pero qué bueno según dicen ustedes que tuvo un buen desenvolvimiento sería importante que siga buscando ayuda en ese sentido para que se refine y que aproveche la oportunidad que ella perdió en primera instancia con Anuel porque que esa relación no iba a funcionar todo el mundo lo sabía que eso era corto plazo y ella debía aprovecharlo para hacer música Qué bueno que ahora lo está haciendo Señora, lo bueno hay que promocionarlo Mi Telblada Fama tiene su podcast y en el podcast los entrevistados le dicen pero ya tú me hiciste esa pregunta Mentira ¿Cómo hacen? Mentira Y lo hacen sobrio Lo hacen sobrio Te lo digo por mí porque yo hice una vez una sesión con Philly Primero grabamos el entretrago de Philly ¿verdad? Cometimos error primero Entonces después yo grabé de que en la cama con Philly Yo le hice 8000 veces la misma pregunta y cuando él me dijo a lo último ¿Pero ya tú me echas esa pregunta? Yo todavía no te la voy a preguntar Tú vas a fumar A fumar las dos Y después en edición porque yo dije No, la dos no Dime que a fumar Ah, porque está bien que tú estuvieras en la cama con Philly Eso sí está bien Pero ese era el concepto En la cama Eso sí está bien Y el otro mirando el celular Y adivina poema ¿Qué hacemos? Desde el cielo que hay una rosa Pero es que tenemos a Matayuvia que tiene que desmentir No, desmentir o no Explicarnos algo Hay parejas que tienen como unos fetiches raros Ah, sí, o sea No, no, no era para eso No era para eso No era para eso ¿Qué es esto, señores? Quietos, fetiches Matayuvia, aclara ¿Qué fue lo que pasó con el DM de Nelfa? Ay, Dios mío Señores Nuestra querida amiga Nelfa Ha recibido No te toques tanto la pollina que se te va a caer el paluquín El paluquín El injerto Antes de tocar lo de Nelfa yo quería que tocáramos lo de tu amiga ¿Lo de qué amiga? ¿Cuál amiga? Tu amiga ¿Cuál amiga? White ¿Lisa Blanco? No Ah, Jenny Blanco Hay otra Blanco ¿Qué es la amiga tuya? No, la única amiga que yo tengo es Lisa Blanco con apellido blanco Porque yo vi Ahora Jenny no es tu amiga Ay, Dios mío ¿De por qué te rellenó? No Ahora, pero por eso no es tu amiga Es un malentendido La mitad es un mal que eso Es un malentendido No, es que por ejemplo amigos, amigos de los medios de comunicación yo tengo muy pocos y puedo decir que amiga Iván Peralta me llevo muy bien con Isaura me llevo muy bien con muchísimas otras personas ¿Pero influyó la rellena que te dio? Porque ahora tú tienes como otro concepto y la tienes como alejadita No, lo que pasa es que cuando una persona no tiene la suficiente inteligencia emocional para entender que pertenece a la farándula y no tiene ningún tipo de reparo en cuando yo digo algo positivo y venir a decirme muchas cosas feas Pero ya suelta a Jenny que te coge a Jenny en tu boca Es que tú vives tomando a Jenny blanco en tu boca Si te rellena No tiene inteligencia emocional si te rellena Nunca Yo lo entiendo Jenny es una de las figuras de verdad una de las figuras del medio más como su apellido blanca, tranquila noble, noble al contrario entrevista a Jenny Siempre he dicho que es un ser que cuando tú miras a los ojos te da paz Esas son las cosas que yo he dicho Y entonces No le desguerra Pero tú no le das guerra No es que te gusta Jenny No va a poder Ella está comprometida Yo sé por qué te lo digo Está comprometida contigo Porque lo intentaste y no se te dio Cuidado 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 Hay cosas que hay nombres que no se pueden decir Yo tengo entendido que si tú escribes un mensaje y después tú lo borras eres tú que te enamoras de la otra persona Entonces puede que sea al revés Digo yo, entiendo Y Juan Este es un tipo que se ve bien Pídele perdón Se noble Tiene una muchacha que se maneja muy bien con todo el mundo Es muy decente Es muy cariñosa Vamos a chastrar Pídele perdón Es que por ejemplo Yo se lo dije a ella privado en una actividad de Presidentes Estudios Le dije Vida mía Mira El asunto que pasó hace meses donde hubo una confusión con tal cosa Te pido disculpas por esto, por esto, por esto Le expliqué todo tal cual Y hoy lo hago así referente Y tal cual lo publiqué Lo digo y lo retengo Para mí Esa joven comunicadora que hace un trabajo excelente con que he compartido teatro muy talentosa Para mí como caballero que soy ese nombre deja de existir Pero no, eso es rencor Pídele perdón y siguen siendo amigos Porque tú lo anulaste de tu vida y ese trabajo No, pero el caballero Bueno, claro El caballero Ojo El caballero no tiene memoria y yo prefiero con mi memoria no utilizar a recordar el nombre de la persona Gracias Seguimos Gracias Seguimos con el mañanero Esto estaba más bueno ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!